Este martes 2 de septiembre la selección nacional de voleibol masculina consiguió su primera victoria en el mundial de la disciplina que se realiza en Polonia. Lo hace en su segundo encuentro, esta vez frente al conjunto de Camerún en cuatro sets. Los Vinotinto lograron celebrar con parciales 25-22, 25-21, 31-33 y 25-14. La clave para los dirigidos por Vicencio Nassi fueron los servicios y los ataques largos al igual que ajustar en el bloqueo. Por su parte el agente de Camerún logró quebrar la ofensiva y la recepción de Venezuela en el tercer set logrando llevarse esta instancia y forzando a Venezuela a ir a un cuarto set que afortunadamente para los del tricolor nacional lograron mantener su concentración y la inteligencia para de alguna manera un poco más holgado llevarse este set y así celebrar por primera vez en este mundial. Además, esta generación del voleibol le pone punto final a una seguidilla de siete derrotas consecutivas que traía Venezuela en instancias mundialistas. No celebraba el país desde el 2006. El día de hoy el mayor atacante por los venezolanos fue Kervin Piñerúa quien aportó 25 puntos y recordemos que Piñerúa aportó 17 en el encuentro frente a Argentina en el debut de la selección. Esto lo coloca como el segundo mayor atacante del torneo. Hoy también sumaron para la causa criolla Freddy Sedeño con 12 puntos, Máximo Montoya con 11 y Jesús Chourio con 10. De esta manera Venezuela pasará la página el día de hoy de esta celebración y ya enfocará sus energías y su mentalidad al encuentro del próximo jueves el tercero de los cinco que disputará. Esta vez frente al anfitrión Polonia a la 1 y 45 de la tarde hora de Venezuela para Highlights Venezuela y Bet Borges. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar la fiesta apenas comienza y la gente grita. No le.